María María No se trata de morir Y a qué no volveré a hacer En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo por ti No, 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 no No, 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 no Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y diría que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú 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 Si un día me faltas tú